Más de 1.800 páginas cada 15 días, que se dice pronto. Pero hay que hacerlas, componer los textos, las fotos, los precios, los descuentos, las especificaciones de miles y miles de productos. Y hacerlo en 5 idiomas y corregirlos. Y lo más importante, no tener fallos. En Adobe tenemos nuestra propia plataforma de edición, ADN Network. Con ella gestionamos toda la información y además conseguimos automatizar casi toda la edición. Así lo que nosotros conseguimos es poder exportar todos los datos y utilizarlos tanto en cualquier soporte digital, incluido en la web. Y conseguimos tener la información siempre actualizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!